Esta semana en Morelos Trabajando, el Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial, un modelo de atención integral para personas con alguna discapacidad desde diferentes perspectivas, está destinado a consolidarse como un sitio de referencia nacional por el servicio especializado que ofrece y los alcances que puede registrar. Son unidades que cuentan con el equipo mínimo necesario para la atención a personas con discapacidad. Es lo que abordamos esta semana con autoridades del CRE en Morelos Trabajando, miércoles 21 horas, el canal de Morelos.